Ven a bailar, ven a cantar Las vocales vamos a aprender A-E-I-O-U Diversión para ti y para mí A-E-I-O-U Bailemos con las vocales tú y yo A-E-I-O-U Cantemos juntos con mucho amor Con la A de avión, volamos sin parar Con la E de estrella, brillamos al jugar Con la I de isla, nadamos en el mar Con la O de oso, abrazos voy a dar Con la U de uva, dulce al saborar A-E-I-O-U Bailemos con las vocales tú y yo A-E-I-O-U Cantemos juntos con mucho amor Araña, elefante, iguana, oveja, urraca Animales que conocerás Aprende las vocales, es fácil, ya verás A-E-I-O-U No lo olvidarás A-E-I-O-U Bailemos con las vocales tú y yo A-E-I-O-U Cantemos juntos con mucho amor Armadas con la A A-A-A-A-A Pisotones con la E E-E-E-E Saltitos con la I I-I-I-I Giros con la O Abrazos con la U A-E-I-O-U Bailemos con las vocales tú y yo A-E-I-O-U Cantemos juntos con mucho amor Araña, elefante, iguana, oveja, urraca Animales que conocerás Aprende las vocales, es fácil, ya verás A-E-I-O-U No lo olvidarás Armadas con la A A-A-A-A Pisotones con la E E-E-E-E Saltitos con la I I-I-I-I Giros con la O Abrazos con la U A-E-I-O-U Bailemos con las vocales tú y yo A-E-I-O-U Cantemos juntos con mucho amor A-E-I-O-U A-E-I-O-U A-U Las vocales ya sabes tú A jugar, a cantar y nunca las vas a olvidar A-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I